Poli Díaz quiere volver a boxear con 53 años, quiere seguir los pasos de Tyson. Elisa Lasso ha paseado con él por las calles de Vallecas. Hemos comprobado que sigue siendo un ídolo en su barrio. Campeón de Europa a Policarpo Díaz, el fondo de Vallecas. Este es mi barrio, por aquí vivía yo, que está en mi casa. ¿Tu vecino? Sí, Antonio. Vamos, de pequeñito. Ha vuelto al barrio. Mira aquí. Y en Jugones hemos comprobado que sigue siendo un ídolo. ¿Estás? Sí. ¿A dónde va? ¿Qué tal, chaval? Vamos. Vamos, bien. ¿Qué tal, tío? Mira, ahí está. No nos hemos hecho ni una foto, venga, con la mano. Con un nuevo objetivo en mente, volver al ring. Si tú te pones al final, eres un campeón, siempre. Gracias. En estas cuestas y en este parque fueron los primeros entrenamientos de Poli Díaz, el Potro de Vallecas. Corría una vuelta, dos, tres, cuatro, hasta diez. ¿Qué tal, Poli? ¿Qué pasa, compadre? Diez. Ya había una chatarrería, le cogí las piezas a los coches para separar el cobre, el aluminio. Digo, es cuando me duchaba en la ducha con agua caliente y me entretenía, sí. Volverá llevando por bandera a un barrio. Nos he pasado los años, los mejores años de vida. Que lo llevó a lo más alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!